Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. Pablino Martínez fue hallado sin signos vitales en una vivienda del barrio Cheype. Sus compañeros de tragos lo mataron a masazos. Esta mañana recibimos una llamada telefónica de un señor dueño de un inquilinato manifestando que había incidentes en su inquilinato, donde acudimos a bordo de la patrullera para verificar lo que está sucediendo ahí. Una vez en el sitio y llegado también el dueño del inquilino, nos manifestó que dentro de una de las piezas donde habita su hermano había incidentes. Nos autorizó, ingresamos al local, encontramos a uno de los sujetos que estaba en aparente estílico durmiendo. Procedimos a la prevención de los sujetos, también la incautación de los objetos que tenían ahí en el interior de la pieza. Posterior llegamos al lugar donde se pudo constatar el fallecimiento, el homicidio del señor. ¿Dónde vos estabas cuando te agarró la policía? Estaba durmiendo. ¿Pero vos estabas anoche con él? Yo aparecí a las cuatro por ahí. ¿Y quién te llamó por ahí a la casa? Yo pasé por ahí, él estaba tomando. Él estaba tomando. En su vereda. Y vos le acompañaste, te dijo, vamos a algún lugar, te dijo. Y me dijo, eh, café, loco, tranquilo, pasa. Yo ya me cojo, me, a puta, me cojo. Después estaba tomando. Después le dije, yo así no me iba a arribar a mi casa. Me hacía ocho bolas. Y quedaste dormido ahí, tranquilo. A puta, ¿a qué? ¿A qué? ¿Te voy? Después vino la policía. Dime nada. O sea que a vos te encontró ahí a vos, estábamos durmiendo. Sí, de ahí ellos salen todos. Los detenidos por la muerte del músico Pablino Martínez fueron identificados como Miguel Delgado y Juan Ramírez.